La Confederación Hidrográfica del Júcar evalúa el daño de los incendios de Viver y Vejiz en los acuíferos. La Confederación Hidrográfica del Júcar va a evaluar durante los próximos 12 meses el impacto del incendio de Villanueva de Viver en los acuíferos de la zona. El fuego calcinó alrededor de 4.000 hectáreas en los daños más visibles, los de la superficie forestal. Ahora los técnicos del organismo de Cuenca tratan de dilucidar si también hubo afección al subsuelo, concretamente a las masas de aguas subterráneas. Para ello van a realizarse muestreos de forma periódica de cuatro puntos del entorno para determinar el alcance del fuego. El proyecto recientemente iniciado da continuidad a los trabajos que viene realizando el organismo de Cuenca desde principios del año en la zona de Vejiz y alrededores, donde otro virulento incendio calcinó más de 20.000 hectáreas en el último verano. La Confederación Hidrográfica del Júcar aprobó en octubre una obra de emergencia para reparar los daños ocasionados por el fuego en el dominio público hidráulico, con tal de retirar el arbolado quemado y desplegar otras labores para afianzar los cauces. Las mediciones periódicas del estado de las masas de aguas subterráneas practicadas en la zona desde febrero han arrojado de momento resultados buenos, puesto que no se aprecian concentraciones anómalas que indiquen una alteración de la calidad de las aguas. Gracias.